La Armada Argentina confirmó el hallazgo del submarino Ara San Juan este sábado después de un año de desaparición con 44 tripulantes a 907 metros de profundidad y se advierte que podría no ser reflotado. La decisión de reflotar el submarino necesita del aval de la jueza Marta Yáñez, quien por ahora ha decidido usar una serie de fotografías y registros filmados que le servirán como apoyo para la construcción de una maqueta que le ayudaran a determinar los hechos que pudieron haber dañado a la Ara San Juan y los siguientes procedimientos. Nosotros apuntamos ahora con tener evidencia de la condición física que muestra el Ara San Juan y el lecho marítimo que lo circunda donde estarían desparramados determinadas partes de la embarcación y poder reconstruir en tierra en base a los registros fílmicos y a las condiciones del estado del material una suerte de maqueta. También el ministro de defensa argentino Oscar Aguat insiste en que el rescate de las naves es complejo, ya que el peso del sumergible, la profundidad en la que se encuentra y el costo de su recuperación resultan muy grandes. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, decretó tres días de duelo nacional en memoria de los 44 tripulantes del sumergible. Como homenaje a todos ellos vamos a decretar duelo nacional por tres días. Sé que detrás de los familiares y amigos hay una red grande de contención. No están solos, cuentan conmigo desde el primer día, cuentan con este equipo de gobierno y con millones de argentinos. Aún se discute el procedimiento para saber si descartar el reflote del sumergible. Se reporta que los materiales le llegarán a la jueza durante los días martes y miércoles de esta semana.